Buenas tardes, de nuevo con ustedes para hacer otro video, un video de algo muy sabroso que va a hacer mi hija esta tarde. Y ya que estamos en tiempos de navidad, vamos a hacer un arroz con dulce estilo Neji, bien bueno, bien sabroso, esperando que ustedes le pongan atención y los vean y puedan hacer igualito como ella hizo para que puedan pasar una navidad de comiendo un arroz con dulce sabroso. Así que en este momento, ella le va a decir que es lo que vamos a usar para hacer ella hacer este arroz. Hola, como dice mi mamá, solo vamos a hacer un arroz con dulce a mi estilo, solo ella va a venir pronto. So, el mío es como siempre, pues un poco diferente. Este video va a ir para mi hija Doris, y ella quiere saber cómo hacerlo. Y también va a ir para mi hija Jesenia, que también me gusta mucho, pero para usar. Y ellos le gustan mi arroz con dulce, así que vamos a probar. Primero, lo que le vamos a hacer es ponerle una taza de azúcar morena, luego pues se la pongo como siempre, pues morena, mi mamá la usa en blanca. So, yo le voy a echar 12 onzas de leche regular, no importa, pues se la entera, 1% frío, ahora va a usted le gusta poner. Una un pote de leche evaporada, una de coconut milk, condensed milk, crema de coco. Le vamos a poner extracto de vainilla, una más o menos como una cucharadita. So, pasas para el final, cinnamon va para el final, y tenemos una barrita y media aquí de mantequilla. So, ya media va para el arroz que vamos a hacer, porque yo lo hago cocinado. Y aquí yo le tengo media barrita de mantequilla, en 8 tazas de agua hirviendo. Entonces, le vamos a echar 4 tazas de arroz crudo, que es el largo. Yo, mi arroz con dulce, yo siempre lo cocino antes de hacerlo. So, como le dije ahorita a mi mamá, que no me gusta coger arroz crudo en un arroz con dulce. Pero yo le hice que el de ella no va a ser así, so, por eso vamos a hacer el de ella también. Pero este es mi estilo, como les voy a enseñar ahorita. Sí. Entonces, acá tenemos 2 tazas de agua hirviendo, y en esa taza de agua le echamos 5 barritas de canela. Le echamos más o menos como unos 20 clavitos, y más o menos como 5 pedacitos bastante grandes de ginger. Eso es un té que le vamos a echar a esta agua aquí, para juntarla. No, esa agua va a ir para el dulce, esta agua aquí es para el arroz. Ahora vamos a echar ahora las 4 tazas de arroz, digo de arroz porque ya el agua está hirviendo. So, yo voy a cocinar el arroz, como les dije, en mantequilla y un poquito de sal. Entonces, no voy a dejar que lo cocine completamente porque se va a terminar de cocinar en el dulce. Pero eso es un más o menos, cuando yo hago el arroz blanco para el arroz con dulce, esta es la forma que yo lo hago siempre, con mantequilla. No le echo aceite, solamente le echo mantequilla y una pizca de sal, que es la única sal que va a llevarle el arroz, el dulce. Entonces, esto más o menos se va a coger unos 15 minutos, para cuando seque, solo la vamos a echar en la olla, que ya va a tener todo el resto de las cosas. So, ya viramos en un segundito. Vamos a ver cómo va el arroz. Un par de minutitos más, vamos a dejarlo para que se seque un poquito más. Y así, pues, vamos a empezar el resto de las cosas. No, digo, esta es mi forma de hacer. No sé si alguien me lo haga de esta forma. Cada persona es un mundo diferente. Sí. Y tiene su sabor diferente. Sí, vamos a ver cómo le gusta a mi mamá, cuando lo haga. Pero también vamos a probar de ella. Sí. Yo voy a aprender hoy con ella, hacer como el estilo de ella. Ella después va a aprender con el mío, hacer el estilo mío. Ahí está mi mamá, que va, tú sabes. Está cogiendo una clase nueva, ¿verdad, mami? Sí, yo ya estoy aprendiendo a hacerlo como ella lo hace. A ver cómo te gusta. Es muy diferente al que yo hago, pero como ella está acá en Estados Unidos, es americano de acá. El mío va a ser puertofiqueño, de Puerto Rico. Este es a mis inventos. Eso ya, eso también está ready. Eso vamos ya mismito, lo vamos a pasar. Cuando hacemos toda la leche, eso le vamos a echar todo esto. Que huele rico, rico, rico. Ay, sí, es que le da un gusto tan bueno. Sí. Y aquí pues ya casi está el arroz. Ahí está el cucharón, se cayó. Y el arroz está casi seco. Eso, vamos a ver. Ahí se queda como cuando estaba la escoba. Mira, es como la gravedad. Mira, ya casi esto está. Ya después que se seca, solo vamos a dejar unos, más o menos, unos 5 o 10 minutos para que, ablanda un poquito más. Pero voy a coger un total como de algunos 20 minutos para que se haga mis arrocitos. Pues ya está bastante seco. Yo lo voy a bajar del fuego y lo voy a cambiar de hornillo porque mi hornillo preferida es esta donde voy a hacer el resto de las cosas. Mientras yo pongo todas las leches, voy a dejarle el arroz para que se termine de hacer y así pues va a pasar de una olla a la otra. So, ya el arroz está seco. So, mami, le vamos a poner la tapita. La puedes poner la tapa y lo vamos a poner en medium high. En un número 3. So, sería más o menos un medium. So, mientras el arroz está ready, solo vamos a empezar a echar las leches en esta ollita. ¿La leche primero? Sí, puede hacerlo cualquiera. So, esta es la... La crema de coco. La crema de coco. La crema de coco. Ajá. La leche evaporada. Leche evaporada. Un pote de crema de coco. Un pote de leche evaporada. Doce onzas de leche fresca. La condensada. La leche condensada. Ya. Queda. Eso, eso va a necesitar. Sí, eso ahí para aprovecharla completita. Siempre se queda la mitad en el pote. Es tan dulce. Esa es la razón de que yo no le ponga mucho azúcar, pero el azúcar es a su opción. Si a usted le gusta más dulce, simplemente le eche más azúcar. Pero yo le voy a echar esa. Solamente le voy a echar una taza de azúcar brown. Por la razón de que esa leche es súper, súper dulce. Así que. Tengo cero. Mi mamá no dejó perder ni una gotita. No. Se puede, no se puede. Ya. Eso, ahora se le va a echar el pote de la leche de coco. Esa es otra cosa que no importa qué marca sea. Eso sí que no la recomiendo a la que tienen en Dollar Tree. Ese coconut milk es lo peor que yo he comprado en mi vida. Eso a veces, tú sabes, es mejor. Como dicen a veces, lo barato sale caro. Mi mamá me dice, cualquiera menos esa. De verdad, de verdad, a nadie, a nadie se le... Ni a peor enemigo les recomiendo esa leche de coco que... Ah. Eso es lo peor que hay. Vamos a colar el... Entonces, sí, puede colar el líquido. Entonces terminamos. Sí, le puede echar la mantequilla. Yo le voy a echar la media barrita de mantequilla que me sobró del arroz. Ajá, porque me gusta cremosito. Y ya el arroz tiene media... Cuando vayas en el mío, no necesito enterita. Sí, ya yo le sé, ajá, porque tú lo haces diferente. Ajá. Vamos a colar. Ya está colando. ¿Ve este? ¿Ve este? Ese es el sugerito, como dice. El extracto de... Sí, es como un té. Para completar ese sabor fico que es. Sí, mucha gente le echa también anise, pero como yo le digo, esta es mi forma, yo nunca la he echado. So, ahorita cogemos esas canelitas y se las vamos a echar también ahí dentro. Yo le echo los cantitos de enjil y cuando lo sigo, se los saco. Solo puedes echar el azúcar, la tazita de azúcar. La tazita de azúcar. Ajá. Solo puedes echar más o menos. Le vamos a echar como una cucharadita de vanilla. Y ahí ya van a ver colorcito que está cogiendo, como un cremita. Que no es exageradamente. Es algo... Ajá. Vamos a echarle más o menos como una cucharada de vainilla, extracto de vainilla. Ahí. Y le puedes echar más mantequilla también si quieres, padre. Sí, para que quede más cremosito. Ay, sí. Solo le vamos a echar más mantequilla. Yo le echo mantequilla mucha, para que quede más mantequilla. Sí. Solo le vamos a echar otra... Barrita. Otra barrita enterita de mantequilla para que nos salga bien cremosito. Y el ajo queda brillosito. Sí, también. Ok. Solo vamos a dejar que todo eso se derrita. Mami, échale las pasitas si quieres. Las pasitas aquí. Solo vamos a esperar a que se derrita. Entonces le vamos a echarle el arroz y las canelitas que hicimos. Que no se van a perder. Porque eso le da más sabor todavía y es adorno también para los platos. Miren ese colorcito. Es como un cremosito. Que no es que va a quedar oscuro, oscuro, pero tampoco claro, claro. Así que a veces la azúcar la hace la diferencia. Pero como dice mi mamá, yo soy en Puerto Rico. A ella le gusta en forma diferente. Entonces ella le va a hacer su video. Vamos a ver si no esta semana, pues para las próximas sin faltas. O vamos a hacerle más. Esto es un preview. El de mi estilo. El estilo de... Mami, pruébalo a ver. De Neji. Échate la gotita a la mano para quemarte. A ver cómo está de azúcar. Riquísimo. Sí. No está muy dulce ni muy soso. Nada. Porque si no le hace falta. Está en su punto. Ok. No le hace falta azúcar. No. Ok. Ni tiene de más ni tiene de menos. Entonces vamos a darle más o menos unos 5 o 10 minutos para el arroz. Para que se cocine un poquito más y ya pues lo vamos a echarle ahí. Aquí estamos. Ahora vamos a echar la barrita de canela. Aquí. Asegurándose que no tenga clavitos. No. Clavitos no. No. Nadie quiere comer clavitos. Así. Como les dije, se le va a dar más gustito. Y un pedacito de higiene. También. Sí. Yo le echo. Ok. Un pedacito de higiene. Entonces, pues cuando vaya a servir. Entonces, sí. Ese cuando se sirve, pues se le saca. Ay, qué rico. Sí. Ahí está. Para que coja un poquito más. Más de... Más de... Miren qué lindo va este colorosito. Sí. Y ya la mantequilla se puede decir que está derretida. Oye, casi, casi. Casi, casi. Y yo creo que le podemos echar hasta una cajita más de pasas. Porque como que... Ay, sí. Que están escasas ahí. Sí. No es que a mí me gustan las pasas y mucho, pero... Yo siempre las he hecho, pero no tantísimas. Pero eso es lo que me le da el color a mí a las pasas. Le vamos a echar otra cajita de pasas para que se noten. Porque si no, no se notan. Un de las piernas. Entonces, vamos a echárselas. Amén. Para que después no diga que estuvimos chipes con las pasas. Aquí hay pasas. Sí, mi mamá dice que las pasas crecen. Sí, se ponen así, se cocinan. Ah, bueno. Y quedan. Y ustedes sueltan gustito y color también. Yo no soy muy pasera. Pero yo sé que se ven lindas en el arroz con dulce. So, como les digo, esta es mi manera. So, ya el arroz se ve bastante hecho ya. So, ya yo creo que ya se puede ir a tirar. Porque se acaba de cocinar aquí. Sí, porque ya sí. Como dice mi mamá, son unos 10 minutos más se termina de cocinarle los dulces. Sí, claro. Así. Vamos a dejarle hervir todas esas leches. Más o menos con unos 10 minutos. Para echarle el arroz. Que ya casi prácticamente está cocinado. Y simplemente hay que juntarlos. Y ya. Como les digo, esta es mi manera de hacerlo. Pues ya como pueden ver. Ya han pasado casi unos 20 minutos. Ya mi arroz. Déjame ver, mami. Está cocinado. Está ya, miren. Ready para echarse en las leches. Y simplemente lo vamos a transferir. De aquí. Acá. Todo eso. Y ya pues. Ya está todo. Esta es mi forma de hacer mi arroz. Y esperar que todo. Que ese arroz se coma. Se absorba todas esas leches. Y la mantequilla que me lo pone brillosito. Así. Ok. Eso es todo. Vamos un segundito. Ya. Casi, casi ya está todo el arroz echado a las leches. Eso. Lo vamos a dar con más o menos unos 5 o 10 minutitos más. Para terminarlo completamente. Y bueno. Pues así quedó mi ollita de arroz. Aquí pues la vamos a echar. Aquí dentro. Oh. Y de casualidad para esas personas que me critican mucho. Por usar mis cucharitas de hierro. I'm sorry. Pero son las únicas que yo uso. Porque las de maderas creo que son un poco. ¿Cómo que se dice mami? No son muy higiénicas para la cocina. So. Me da amor. Me da amor. Sí. Me da amor. Me da amor. O hay dos cosas de cocina. So. Usted sabe que lo que sea de hierro. Es para lo mejor. So. No se le van a caer hilachas. Porque mis. Mis cucharonas son creo que de buena calidad. Yo no creo que se me le vayan a salir. Sí. Son stale steel. No creo que se le vaya a salir nada hilachas. Pero como siempre pues aceptamos todos sus comentarios. No hay ningún problema. Se les agradece. Pero yo no creo que nunca me van a ver con una cucharita de madera en mi mano. Porque eso. Conserva muchas bacterias. Yo sigo con mi huellita. Y mis cucharoncitos. Sí. De ver. Y cuando sueltan su estillita también. Como pura boritua. Puro hiejo. ¿Verdad mami? Sí. Puro hiejo. Pero de madera a veces sueltan su pedacito. Y no se dan cuenta ustedes. Esos sí que pueden sueltar su estillita. Pero no. El hierro no. Hasta ahora. Tantos años cocinando. Nunca he tenido ningún problema con mis. Ollitas de hierro. Ni mis cucharones. Solo quería decirles. Pero anyway. Así que seguimos. Mira que lindo mami. Como tú crees. Bien lindo. Mira. Ahora le vamos a esperar a que se seque. Vamos a darle más o menos unos 10 minutos. Para que absorba todas esas leches. Y pues vamos ya a tener. Navidad adelantada. Ya que este año no creo que se vayan a celebrar ningunas navidades. Pero por lo menos pues hacemos nuestras comidas tradicionales. Los pastelitos ya están ready por ahí para envolverse. Tal vez alguna de las próximas sean bebidas de navidad. Aunque yo no bebo. Pero quien sabe. Pues las haga y ese día me pongo a beber y me doy una emborracha que hasta aquí llegue. Pero anyway. Se quedan sin cocinera. Pero no. De verdad yo no bebo. Pero como vamos. Uno nunca sabe. Se puede dar un traguito por ahí de coquito o de piña colada. Vamos a ver con qué salimos. A mi amiga Teresita del trabajo que me sugirió que hiciera un coquito. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Todavía quedan. ¿Cuántos días para la Christmas? ¿Nueve días? ¿Cuántos días? Diez días para Christmas. Vamos a ver. Vamos a ver qué puede pasar en esos diez días. Tal vez le haga un coquito por ahí o algo así parecido. Pero por ahora pues vamos a tratar mi arroz con dulce. Vamos a darle un tiempito y ya regresaremos con más. Sí, diez días. De acuerdo con mi calendario. Se faltan diez días para las Christmas. Otra cosa, yo nunca tapo el arroz. Cuando ya, como ya prácticamente lo que hay es que absorberse, eso yo no lo tapo. Eso yo automáticamente eso deja que se, mira ese colorcito, mami, mira qué lindo. Y huele rico, 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 rico. Eso yo no lo tapo, solamente vamos a esperar a que se seque y no tampoco completamente porque tampoco quiere piedra. Exacto. Eso antes de que se seque completamente lo vamos a apagar. Que quede en un ratito. Eso antes de que eso pasa, hay que ponerlo en sus platitos. Miren cómo está. Huele rico, huele a Navidad. Rico, 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 rico. Como está haciendo muchas probujitas, le vamos a bajar el fuego un poquito. Más o menos casi low. Para que no esté ahí brincoteando para todos lados. Pues ya, para mí, cuando ya está así, ve, ya este es el punto que se va a apagar. Ya en este punto usted lo puede apagar. Si lo quiere dejar un ratito más en la estufa, lo puede dejar prendido, también apagado. Pero yo lo voy a pasar a container. Ya está ready. ¿Cómo les pareció? Mira qué lindo, mami, ¿cómo te pareció? Bien, chévere, bien. Mira eso. Vamos a pasarlo en unos moldecitos. Cuando se fríe, se pone más durito. Sí, por eso ya en este punto hay que sacarlo. No quiere que se le ponga duro, duro, duro. No. Eso ya está apagado. Más o menos, ¿cuánto, mami? Como media hora, ¿verdad? Sí, más o menos. En el procedimiento. Como ya todavía cocinó. Sí, lo más que coge más o menos es, como les dije al principio, 20 minutos. Cocino el arroz en agua con sal y mantequilla. Hasta que ya está casi ready. Te queda más o menos como el delito. Sí, mientras eso pasa, pues entonces en otro va a ser la agüita con la canela, el jengibre y los clavitos. Mucha gente le echa también las estrellas de anís o cosas que yo no hago, pero si es su opción, también le puede echar coco rallado, coco acabado de rallar o coco de pote rallado o coco seco rallado, como usted quiera. En este momento, pues, ya no le hice nada. Y sí, pues, como dice mi mamá, pues le vamos a echar un poquito de canelita por encima y ya, pues, a comer el arroz con dulce. Vamos a ver el arroz con dulce. Vamos a ver el arroz con dulce, mami. Bueno, pues, ya terminamos. Y aquí está todo lo que nos salió. Miren qué rico, qué sabroso. A vender dulce, arroz con dulce, se ha dicho. Hola, mami. A 15 pesos cada platito. Vamos a hacer mentiras, estamos jugando. Todavía no un día vamos a pasar, vamos a hacer un business, pero por ahora, un poquitito de canela el mío y hasta aquí llegamos. ¿Eh, mami? ¿Cómo te gustó mi invento? Estuvo muy bueno, está sabroso. Sí, tú lo probaste. Haga el video según lo van a poner y usted verá, le va a quedar igualito. Ella misma viene el de ella por ahí. Yo voy a hacer el mío puertorriqueño. Sí, el auténtico, este es el imitación mía. Este es a lo fácil, a lo vaga, a lo americanizada. Que ya, tú sabes. Sí. Ya conocen mi estilo, pero está rico, rico, rico. ¿Verdad, mami? ¿Te gustó? Sí, está bueno. Bueno, pues será hasta un próximo video. So, aquí está, ya, mami. Disfruten haciendo arroz con dulce. Sí, a comerse, ha dicho. Pasando una Navidad bien dulce. Bien felices comiendo arroz con dulce a todos los visitantes que le lleguen allá. No, 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 no. Te van a gustar. No acepten visitantes este año. Que nos queremos salir ya de este COVID. Sí, siempre va a haber uno que otro visita. Eso nunca va a faltar. ¿Verdad? Pero aquí vamos. Se ve lindo, muchachos. Sí, mira eso. Nada más puedo quejar. Mira que mucho salió para eso. De ese poquito. Como nos dicen. Bueno, pues será hasta esto. De dos tazas, ¿de cuánto? Sí, de cuatro tazas de arroz salió todo eso. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Esperamos les haya gustado nuestro video de hoy. Y será hasta un próximo. Adiós. Goodbye. Adiós. 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 Gracias por ver el video.